¿Qué tal chavales? Pues espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo Vamos a hacer estos dos conjuntos que estáis viendo aquí en pantalla Que en verdad me ha costado muchísimo porque el vídeo se me ha hecho muy largo Tenía que recortar, hacer que vaya muy rápido y todo eso Pero bueno, vamos a hacerlo, espero que os guste, así que son dos, ¿vale? Vamos a hacer este y el siguiente que vais a ver ahora en pantalla, que es este marrón Que quedan súper guapos, ¿vale? Así que vamos a empezar, tenemos que ir a nuestro personaje femenino del segundo personaje Este es el primero, así que vamos a empezar con ropa de arriba Y vamos a poner, bueno, pantalones, vamos a empezar con pantalones deportivos 1, ¿vale? Acordaros, pantalones deportivos 1 es lo que vamos a poner primero Y luego vamos a poner camisetas de tirantes 94, vamos a buscar donde pone camisetas de tirantes Y ponemos la que está en el número 94, ¿vale? Pantalones deportivos que está en el número 1 Luego camisetas de tirantes, la que está en el 94 Vale, vamos a buscarla, es esta negra que ya llevaba 94 Y luego vamos a ir donde pone cazadoras de cuero número 32 Fijaros en el número porque depende de qué país sois tenéis un idioma u otro Vale, ponemos la que está en el número 32 Cazadoras de cuero número 32 Ahí está, la ponemos Y ahora ponemos zapatillas, las que están en el número 3 Y ponemos la número 2, ahora lo vais a ver Vale, ahí es donde pone zapatillas Y ponemos, esta es la segunda Vale, y la guardamos en el espacio 1 Acordaros de los números porque luego tendríamos que borrar el segundo y el cuarto Acordaros bien, ¿vale? Ir poniendo números o algo para que os acordáis, ¿vale? Yo ahí le he puesto como guantes, creo Y ya está Y luego ahora vamos a ir directamente a donde pone suéteres Y ponemos 60 La que está en el número 60 Ahí está, ponemos la que está en el número 60 Vale, y ahora vamos a ir donde pone botas Vamos a poner botas, las que están en el número 49 Estas son rojas, ¿vale? Las ponemos Y ahora vamos a ir donde pone guantes y compramos el número 4 Y le damos a cuadrado para guardar Y la guardamos en el espacio 3 ¿Vale? Acordaros, el segundo vacío Vamos a guardarlo en el espacio 3 Y ahora, desde aquí nos vamos donde pone cazadoras de cuero Y ponemos el número 66 Cazadoras de cuero 66 Y ahora vamos a ir donde pone camisetas por dentro Y ponemos el número 75 Vale, camisetas por dentro 75 Y ya lo guardamos En el número 4, ¿vale? Así que el primero que tenemos guardado El segundo vacío El tercero lleno Y el cuarto pues he puesto 2, ¿vale? Para ir numerándolos con 1, 2 y 3 Y ahora ponemos El que está en el espacio 3 Que era esta con la suéter amarilla La ponemos de nuevo Y ya pues le cambiamos solo el suéter este Y botas Y eso ahora os lo digo, ¿vale? Le ponemos suéter 61 Vamos, le pone suéteres Y buscamos 61 Vale, ahora le ponemos botas con tacones Número 12 Y la guardamos en el 5 Vale, yo he puesto el 3 Como estáis viendo, ¿vale? He puesto 1, 2 y 3 Lo guardamos así, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer Directamente de aquí Vamos a ir donde pone camisetas de tráfico Y ya es la última parte que vamos a hacer Camisetas de tráfico de armas Número 14 Y después de eso Ponemos, le pone Chaquetas de trabajo Número 9 Y ya lo guardamos en el 6 Vale, yo he puesto ahí 1, 2, 3 y 4 Solo tenemos el segundo slot O sea, el segundo posición vacío, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es Os voy a enseñar todos los conjuntos Que hemos hecho, ¿vale? El primero, que son los guantes El segundo, que he puesto 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Así que ahora nos vamos Al modo creador Que ya sabéis Tenemos que crear una carrera Terrestre Para la gente que aún no sabe Que se borran los conjuntos Del primer personaje Menos el último Que has usado Para ir al modo Elegir el personaje Para ir al personaje femenino ¿Vale? Así que el primer conjunto Que llevas puesto Para hacer el truco este Bueno, el método este Pues... Ese sí que lo puedes guardar después ¿Vale? Pero los otros Se borran Así que nos vamos Al modo creador Le damos a crear carrera terrestre Ponemos máximo dos jugadores Hacemos todo lo que nos pidan ¿Vale? Lo pondré en cámara rápida Porque si no Me alargaría el vídeo Como 30 minutos Descripción Ponemos lo que sea Foto Hacemos lo que sea Ponemos todo lo que nos pidan ¿Vale? Solo tenemos que crear Una carrera terrestre Y aquí pues que llega A un kilómetro Fijaros Se pone 0, 17 23 80 60 Hasta que llega A un kilómetro Un kilómetro con algo Y ya le damos a probar Y pues empieza la carrera Vamos a correr Normal Es que hice el vídeo Tan seguido Y tan así Pues que me costó un montón Y ahí le damos A que sí Volver al modo creador Porque te sale cuadrado Para repetir Y X para aceptar Le das a X Luego ya te vas A elegir personaje Y borras el segundo personaje Que es el personaje femenino Y ahora le das a Círculo Para que te lleve Al modo campaña Y cuando estés En modo campaña ya Te vas a una sesión Por invitación Por ejemplo Vale Ya estamos aquí Así que vamos a irnos A una tienda Es lo que os decía Que se puede guardar El conjunto que llevamos Por ejemplo Yo llevaba este Así que este Si se lo puedo guardar ahora Pero los otros Que tenía Se borran Lo guardaré Por aquí abajo El rosa este Y ahora el que vamos a poner Es el conjunto Ese de Gorka Creo que se llama O algo así Está en indumentarias Aquí Con la recepción Vamos a ir Donde pone Conjuntos Gorka O algo así Y ponemos El conjunto Que es de color negro Vale Ponemos El de color negro Ahora os lo enseño Y lo ponéis Igual que yo Podéis poner Cualquiera de esos Pero solo vamos a necesitar Los pantalones Como si fueran Joggers Así que vamos a poner Este conjunto de aquí Este negro Ya lo ponemos Lo seleccionamos Y nos vamos A la misión De Poli Corrupto Y tenemos que añadir A cualquier persona Que ya sabéis Que ahí se une Todo el mundo Para hacer Los conjuntos Del modo creador O sea siempre hay gente No os preocupéis Vamos a ir aquí Donde pone Modo versus Creo Y Poli Corrupto Lo pongo en cámara rápida Porque si no Me tardaría un montón En ropa Tenéis que poner De propiedad del jugador Vale En el menú De las opciones Pues ponéis De propiedad del jugador Porque si no No salen Y aquí pues le damos Un pasillo hacia adelante Aquí donde pone guantes Y ya le damos Listo para jugar Y nuestro amigo O quien sea La otra persona Que le di Listo para jugar también Y ya luego Pues nos carga la misión Vale Lo único que tenemos que hacer Es ponerle un auricular Que teníamos que haber comprado Que ya sabéis Yo esto lo supo Para la gente Que ya sabe Como funciona Y para los que no Pues que repasen esto Que es fácil Vale Solo compras el auricular LCD Que se compra en Amunation Y lo pones Y ya pues cierras La aplicación La misión Abres el móvil Le das a cuadrado Y X Y ya está Eliminas la actividad Y ya está Ahora lo que vas a hacer Es ponerte Unos guantes Vale Que ahora os enseño Unos guantes de carreras Los que vosotros queráis En mi caso Yo pongo los negros Porque van a quedar bien Con el conjunto Vamos a ir a guantes Y los ponemos Vale Vamos a poner estos Y ahora ya Otra vez Vamos a volver A la actividad No hace falta guardarlos Simplemente Los puedes llevar así O si no los guardas Y luego ya los volvemos A borrar Vale Si los quieres guardar aquí Como guantes Por ejemplo Pues los guardas Si no Pues no pasa nada Tampoco Vale Que te lo puedes llevar Tal cual A jugar actividad Clash por Rockstar Versus Y entramos otra vez A Poli Corrupto Que igual os dejaré En el comentario fijado Todos los componentes Que he puesto Vale O sea Todo lo que hemos puesto En el personaje femenino Para que os haga más fácil Le damos a jugar Vamos a esperar a que cargue Y hacemos lo mismo Otra vez Vale Hacia delante Otra vez Hacia delante Y hacia delante Hasta que veamos El conjunto completo Vale Hasta en negro Aquí ya está Ya no más Vale Le damos a listo Para jugar Porque si seguimos pasando Se va a cambiar el conjunto Porque tenemos dos componentes Vale El del primer conjunto Y del segundo Que vamos a hacer ahora A continuación Así que le he puesto Un auricular Y cerramos la actividad Y guardamos este conjunto Yo lo guardaré aquí abajo Vale Lo podéis guardar Donde queráis Pero mejor guardarlo abajo Lo más lejos posible De los componentes Porque luego tendremos que borrar La que están Vale Guardamos Y luego borramos componentes Los que están en el número 2 Y los que están en el número 4 Vale Eso se borra Vale O sea Estos que están en el número 2 Los vamos a borrar Para hacer el siguiente conjunto Porque si no Ahí se van a A fusionar todos Vale Ahí está Pone vacío Y en el 4 También se borra Este donde pone 1 No Donde pone 2 Si es el que vamos a borrar Y así quedan los componentes Del segundo conjunto Que vamos a hacer ahora Que igual podéis sacar Chicos Todos los pantalones Y los ponéis así En plan Como si fueran joggers Quedan súper guapos Así que fijaros Tenemos uno Uno vacío Y otro lleno Y otro vacío Y ya está Y ponemos Otro conjunto Que es el que vamos a usar Uno marrón Este mismo creo Si Orca marrón Es el que vamos a usar En el siguiente Y hacemos lo mismo Ahora lo pondré en cámara Súper rápida Para no alargar el vídeo Porque si no Serían otros 10 minutos El vídeo tenía 35 minutos Y tenía que ir recortando Poniendo esto Para aquí y para allá Para que cabe todo Porque si no Un vídeo de 30 minutos Es muy largo Y ya está Lo he puesto en cámara rápida Para que veáis Tal cual Como lo voy a hacer Vale Aquí como os decía En el menú antes Donde pone ropa No pongas temática Ni clásica Tenéis que poner De propiedad del jugador Para que os salgan estos Porque si no Salen otros Y ya está Ponemos los guantes Otra vez Los guardamos Hace falta Y nos vamos A policorrupto De nuevo Y hacemos Lo mismo Y ya está chicos Espero que Os haya gustado el vídeo Si queréis Que suba más conjuntos De estos Pues los subo No pasa nada Y nada chicos Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!